Saludos amigos fanáticos que estás allí mirando en este momento este contenido. Gracias por darme esta oportunidad, quiero que le envíen un saludo a esos fanáticos que van a estar viendo este contenido. Saludos a todos los fanáticos. Y bueno, Gaby, estoy aquí porque dentro del contenido y las entrevistas que yo he hecho últimamente, tu nombre ha salido en muchas de ellas. No ha habido una persona del centro de la isla que yo haya entrevistado, que no te haya nombrado. Entonces, entiéndase, Pilón, Chibi, el mismo Wichito, Rabule, hermano, tienes una trayectoria. Y yo dije, hermano, yo quiero saber por qué dentro de todas estas personas, como un denominador, cuando hablamos de la calle, es Gaby. Bueno, primero que nada, me gustaría saber de dónde sale el nombre de Gatúbelo. El nombre de Gatúbelo fue un primo mío que en paz de cárcel me lo puso, porque a mí todo el tiempo desde bebé me llaman Gati, porque a mí me parecen el gato. Ah, ok. Y a mí me parecen el gatito, gato, así. Básicamente, de ahí es que sale. Sí, y el primo mío me puso el Gatúbelo. Mira, Raúl me comentó algo en la entrevista, que es lo que me acabo de confirmar, que yo necesitaba hablar contigo. Todo el que es del centro de la isla, que en algún momento ha corrido en las clandestinas, sabe de Gati y lo menciona. Ya sea tomando drones, ya sea yéndose por fiscos, ya sea aceptando objetos, cogiendo, cogiendo con el que fuera. Yo quiero comenzar, yo quiero comenzar. Tú eres un corredor de segunda generación, tu familia, o tu papá, tu abuelo, el tío, el vecino, del primo, del socio del vecino. ¿Alguien era fiebrú? No, un primo mío, el que me puso el Gatúbelo, ese así. Si era fiebrú, pues, de chamaquito andaba con él, pues. Cuando tú me dices a mí de este chamaquito, yo tengo un problema. Ok. Y el problema que tengo es, que Raúl fue como un poco más específico. Ok. Ese hombre, desde los 17 años le está guiando cajo, sin licencia. Entonces, ¿de dónde sale esa avena, sabes? ¿De dónde sale eso? Pero, un primo mío... Háblame de tu niñez. Ok, yo tenía un... Pues, con el primo mío. Fue el que, pues, por lo menos que él comience. Que le gustaban los carros de carrera, que sé yo qué, pues. Y yo era bastante menor que él, pero él me carreteaba mucho. Para aquí y para allá. ¿Cuánto olas menor? ¿De qué edad tú estabas? Yo estoy diciendo que él me llevaba como 5, 5 o 6 años. ¿Y qué edad tú tenías? Yo tenía para aquel tiempo como unos 12. 12, 12 años. ¿Chamaquito así? Mi motorito. ¿Cuánto 12 años? Ah, exactamente. Él era fiebrú y, pues. Y yo, pues, lo idolatraba a él. Y siempre andaba con él. El hábito era yo. Y, pues, y aprendí mucho. Y me enseñó bastante. Y, pues, ahí bregué. A tus 12 años, ¿qué tú puedes recordar de ese primo tuyo? ¿Qué tú puedes recordar? Que tú le doy la trabas y tú decías, sabes, no se te montó un carro, se fueron juntos a Chiragoma, hacían donas. No, no. Él tenía sus carros de carrera y yo, pues, andaba siempre detrás de él para verlo. Pues, para verlo. ¿Iba a la pista? ¿Tú estabas con él a chistear cambios? No, sí, claro. Yo siempre andaba, yo estaba al lado de él. Y, pues, y... ¿Qué caras tenía? Él tenía un Falcon primero. Un Falcon, ocho cilindros, ajá. ¿De la veo? Y después, pues, se fue para, lo tenía un 7-9, un Corridor, un SR5, un 2000, lo hizo. De los primeros carros que volvieron a 2000 aquí en Barranquita. Lo tuvo él. ¿Cómo se llamó él? Él se llamaba Ernestay Fruto. ¿Se llaman Fruto? ¿Fruto? Sí, un primo humano mío. Falleció, pero se fue. Con ese fue el comienzo, el boom. De ahí arranqué. ¿Cuándo Gatti empieza su fiebre de manera independiente? Pues mira. ¿Y por qué? ¿Y con qué? Pues mira, no, pues, Fruto terminó, me regaba un carro. Y, pues, ahí me dieron la oportunidad, cuando él fallece, como yo me he pasado mucho con él, ayudarlos a ellos. ¿A qué edad él fallece? Yo tenía, pues, yo tenía como 18 años, pero que me dieron un carro para correr en la pista. Pues ya yo andaba los 16, 17, ya estaba corriendo en la calle. Espera, pero vamos a hablar de los primeros, no me hablamos de los 16, sino hablamos de los 16 años. Oye, no, tenía, si tenía un punto chito que correr en la calle, que tenía un punto 8, pues fui, como tú lo dices, sin licencia, pues ya iba a la escuela con un punto 8. Y se va para la calle, sin licencia, ya tenías la prueba haciendo tu mamá, o todo era el del grado. Sí, no, no, ya tenía licencia de 16 años, más o menos, y pues yo andaba por ahí, pero tomando perrones, corriendo en la calle. ¿A quién tú le compras ese punto 8? ¿Ese es tu prueba de carro? Sí, sí, mi primer carro, a un amigo mío se llama... ¿Qué es lo que era? 8.1. Ah, era 8.1. Sí, 8.1. ¿Prende más lindo? Sí, 80, sí, 81. Yo le digo que la 80, pero para mí yo soy fan de... Sí, de la 80, 81. ¿A mí ese es el punto 8 más lindo? Sí, era blanco, era de un amigo mío, boli, de Rockovi. ¿Cómo lo adquieres? Pues, seguí peleándole hasta que se lo pude comprar, le hice, pues, lavando carritos, tenía un spray, unas motoritas, las vendí, y de aquí para allá, y pues logré comprarme ese punto 8. ¿Y en ese momento cuánto pagaste? Mil dólares, pague yo, me acuerdo cómo es. ¿Mil dólares? Sí, el punto 8. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que empezaste a hacer en él? Pues, ya lo compré hueveroso, pero vino a fabricar un pedo, mi primo, que estaba todavía vivo, pues le montamos un palito 300, este y los otros, una tápita porteada, y parece que seguimos ahí bregando poquito a poco. O sea, que lo pusimos a correr bastante bien para la época, ¿me entiendes? Ok, vamos ahora al timeline. Me voy a adelantar un poquito. ¿Tú entiendes entonces que la influencia de tu primo es lo que te lleva a que al sol de hoy tú continúes confiando tu mecánica y tu fiebre en un dinosaurio 3TC? Sí, muy. ¿Tú sientes en ti que haciendo eso honras a tu primo o sientes que realmente eres extremadamente fanático de los 3T? No, yo soy deportista, soy fiebre, pero de verdad pues que me gustan y pues fue con lo que aprendí, como que uno dice, mira, los conozco de esquina a esquina, oye, como todo, uno tiene sus tropiezos, pero bueno, es lo que más me especializo, no se puede decir que ese es de otros carros, porque realmente los entiendo, pero no, no, a como entiendes 3TC. Pero para tus gustos, como lo entiendes y lo has estudiado, sabes, por los despellizcados para que lloren, Sí, pues, sí, exactamente. ¿Sigo con ellos? Sigo con ellos. Ok, regresamos ahora al pasado. Ajá. Te compras ese punto 8. Yo necesito saber si era del barrio, si era que tú, con quién, necesito que me menciones, con quién fueron a sus primeros encuentros en la calle. Fueron tanto para... Ajá. Y es necesario que me des todos esos detalles, ¿por qué? Mano, porque es que todo el mundo te menciona. No me, sabes, no me hables porque cogiste con Iván, cogiste con Ciel, cogiste con Chili, cogiste con... Mano, con todo el mundo, sabes, pues, hermano, tenemos que entrar entonces a ver cómo se dio esa vuelta. ¿Con quién, con quién tú decías? Este es el Tres Tornillos, vente, vamos a probar. Oye, acá arriba, como un buen, la mayoría de las personas que contienen todo el mundo, nosotros corrieron. ¿Verdad? ¿Quiénes son ellos? Ya lo eres. Que te recuerde y nos puedas honrar mencionándolo. Aquí en Barranquita, no estaba, pues, así corriendo, era, pues, ya, y todo, había un chamaco que tenía un carro aquí, los de los sobrinos, ahí en Manas, corrieron mucho, después, pues, corrieron por aquí, después corrieron los de Naranjito, que ya uno bajaba para allá, esto y lo otro, pues, así. O sea, era el chamaquito primero. Tienes la experiencia con el .8, ¿qué te llevó de ese .8 a que te dieran la oportunidad en un carro de vista, y cómo se dio eso? Pues, fallece mi primo, ahí fue que, pues, mi primo abrió un carro, que son los del Don Eric. Ajá, ¿de el asunto? El asunto, el de Don Eric, sí, esa gente, muy buenas personas, y Toñi me da la oportunidad, yo era un chamaquito, estaba todavía en la superior, y me dio la oportunidad de correr la primera vez en la pista, fue Toñi. Yo iba así en mi carrito, pero un carrito de pista, pues, ya yo tenía como 17, y eso, ya, pues, en el carro, y seguí, pues, él fallece, y yo como puedo ayudarlos a bregar, lo que yo entendía, y qué sé yo qué, y llegamos a correr, para aquellos años, llegaba a ser 12-20, en ese carro. ¿En qué año? Para el 92, en el 93, más o menos, fue ahí, después que fue yo mi primo, que fue quien me dio la oportunidad, en el Don Eric. Entonces, quiere decir que esa es tu primera experiencia? Sí, él fue el que me dio la experiencia. Me gustaría saber, cuando botas cloche y haces esos primeros 12 segundos, un tipo como tú, de la calle, cómo, cómo, cómo encuentra esa experiencia, la calle versus la pista, cómo, cómo, te gustó, te empezó a gustar más la pista, o todavía seguías coqueteando demasiado con la calle. Oye, no, siempre coqueteé la calle, pero el feeling era diferente, porque tú, ahí, pues, uno quiere hacerle algo, porque en la calle tú puedes hasta mejorar el carro, y el otro carro, porque tiene menos potencia, pues, te agarró, salió, tú lo alcanzaste y no le pudiste pasar, ¿me entiendes? Pero en la pista, no, en la pista, pues, tú vas por los números, y es más reto, es más reto. Oye, mira, voy así, es más retante, y por eso me mantenía en la pista. ¿En qué momento, en qué momento, yo sé que eres tú, la Daymaker, que en qué momento tú te conviertes en mecánico? Básicamente, con estas experiencias que tiene en la calle. Sí, pero sí, era para lo mío, nunca fregaba carro, oye, si no combinaba, no, qué sé yo qué, pues, te ayudaba, porque, yo no creo, no, no me gusta fregar mecánica de, hacia, para otros, no me gusta. Eso estaba a mí. Era algo más. Un personaje, sí, sí, sí. Más pesativo. Sí, exactamente. Gatti, ya llegando a la era de los 90, no es un secreto a voces que la mayor cantidad de los corredores, que hoy día son unas leyendas, cogieron en la calle también. Sí. ¿Verdad? ¿Con qué, con qué o con cuántos de ellos tropezaste mucho en la calle? Con Chibi, con, ya lo, con Jerry Powell, la persona de la fiesta, con Iván, con todos los locos, los fibros, los fibros, bastante, ya lo, sí, con, ya lo, con Víctor Morovi, con, ya lo, con Farina, para aquellos tiempos en Morovi, con, ya lo, con Chanita. Me han hablado mucho de, de, de Farina. Farina, Chanito, Cajada de Agua, ya lo, con todo eso, Fibro de todos lados, de Morovi, de Bayamón, con Irving, de Bayamón, ya lo, entre, mucho. ¿Qué carro tú tenías en ese momento en la calle? Pues yo carro así mucho, no tuve como tal, bueno, yo sí corría carros de otras personas. Pues a mí, Viroldo me dio mucho por medio, pues él tenía muchos carros de carrera en la calle, y me daba la oportunidad, yo era el que los peloteaba. Ah, que tenías entonces la ventaja de poder montarte en otros carros. Sí, sí, siempre, yo, la mayoría de las veces, yo vine a tener, pues, tuve un .8 Turbo, ya lo hacía para el 92, tuve un .8 Turbo, que era de un amigo mío, que era de Pablito, y luego él me lo cedió. Y yo hacía 12-2, para aquellos años en la superior, era .8 con un carburador de R7. ¿Con un carburador de R7? Sí, sí, previsado. Que estaba, aquel tiempo, estaba Quirico, era, que tenía un Toyoclay amarillo también. Sí, sí. Estaba Nilton, el de Ponce, tenía la .6, para aquellos años, ya decía 12-20. Bueno, en típico, sí. Una vez entraste a la pista, ¿en qué, en qué momento tú dijiste, mira, bueno, yo creo que, yo creo que me quiero ir como un poquito más profesional, y apartarme un poquito de lo que es las guerras de la calle, si entretiene y si está cool, no sé si hoy día sigue estando activo en la calle. No, no. Pero, pero, ¿en qué momento tomaste la decisión de decir, mira, me voy más profesional y voy a, voy a... A la que uno sigue cogiendo capacidad, ¿entiendes? Uno sigue madurando, pues, ya de ya, tuve mis bebés, mis cosas, pues, ya después tenía otras necesidades, en vez de botar el dinero en la calle, en los carros, pues, quería hacer mi taller, quería hacer mis casas, mis cosas, mi comprarme mi carrito nuevo, porque, pues, tú sabes que uno en la fiebre lo que hace desperdiciar el dinero, y, pues, y ahí me aguanté. No es secreto que tuviste accidentes fuertes. Bastante. Las personas clave que he podido hablar con ellos, me han dicho, Gatti se ha guayado unas pocas veces. Sí. Has estado al borde de darse un malgolpe y de... Varios. ¿De qué, de qué, o sea, qué accidentes realmente tuviste en la calle que te consideras, del primero que te pudieran acordar? Ya, las que han sido tantos, pero fuerte, fuerte fue un mar donde Juan Fortra, que también tenía fiebre de Fortra, y tuve, pues, me siente muy feo, tuve un par de meses en coma, y la muchacha, pues, andaba conmigo todo, pues, se optimó bastante, pues, pues, él me arrepiento, y, pues, llegando, pues, en el carro de un panita mío, de mi hermano, vine, también, le baraté. ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿Alguien corriendo o probándolo en la calle? No, probándolo, probándolo. ¿Probándolo? Oye, sí, él tenía un carro de carrera que fue, se fue el más, se fue el que me dio la, para los turbos, se fue el que me dio la luz verde, la vine, y corrían mucho en su carro, aquellos años, y él se quiso quitarlo, y, pues, compró una caja de punto ocho, y yo le estaba quitando todo de pista, para ponérselo al de calle, y probándolo. ¿Qué fue de las manos? Que si, si, bajaban, ¿cómo quisiste? A breve, me descontrolé, y ya tú sabes, a dar vuelta, fue completo, no le, no, ni se le pudo montar. Esa, 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 esa cantidad de, de accidentes, físicamente, ¿qué te dejaron? Tengo tornillos por aquí, por acá, 200 puntos en la frente, costillas, pulmones, esto, tengo brazos, y, bueno, esa experiencia que no tiene que aprender, si no aprendemos es que, no maduramos, caramba. Después de todos esos palos, vamos para la pista, ya más seguro, llevas un montón de tiempo, este, ¿verdad?, trabajando, trabajando duro en esta vuelta de los 3TC, eso lo vamos a tocar ya, pero quiero detenerme un momento, porque, me consta, que, al ser Tuland Dye Maker, ¿verdad?, estuviste trabajando mucho tiempo, tengo entendido que en el área de Bayamón, en Bajamón, ¿verdad? Sí, eso fue lo que me enseñó. Entonces, creo que de allí se desarrolló un nuevo Gatti, que estaba bien fresco y bien atrevido, para lo que son los inventos. Sí. Me cuenta Iván Javi, me dice, pregúntale a Gatillo, si es verdad o no, que él fue el primero en Puerto Rico en coger un cloche Tilton y adaptarlo a volantes de la fábrica. Sí. Ese es lo que me llevo esa entrega que tengo. Creo que después de ese también hiciste en Alcance, en Alcance, en Alcance, en Alcance, en Cojo. Entonces, de allí en adelante, ¿tú entiendes que se te abrieron las puertas para los inventos? Sí, porque el que yo trabajaba, con el que yo trabajaba, oye, con el señor que me enseñó, el señor Jorge Arce, él era un tornero espectacular. Pues, yo sabía, pues, combinaba lo de fiebre, pero donde yo, pues, hasta donde yo llegaba, él lo veía más allá. Y él sí que me enseñó. ¿Entiendes? Yo decía, mira, oye, yo voy a coger esto por aquí. No, no, vamos a cogerlo por aquí, aquí, para que tú veas que así. Y siempre, pues, yo ponía, yo le decía, esto es para esto, pues, vamos a hacer esto. Hoy día eres lo que eres, gracias a Alcance. Definitivamente. ¿Cierto es? ¿Cuál es el invento más complicado que te ha tocado hacer? Aunque todo... Te voy a decir algo, aquellos Tilton eran, ¿verdad? Los que saben, pues, vienen ya con esa volanta tipo automática, que es la volanta fina. Sí, viene ahí, hay que ser un... Entonces, pues, eso es la misma manera de tú coger todas esas torres y trasplantarlas a una volanta. Es más cualquier cosa, ¿no entiendes? Después hay que chequear la altura. La altura, exacto, sí. Se necesita para uno poder inventar con eso. Después que le guste a uno, uno sigue creando y buscando el porqué. Oye, eso es lo redante, eso es lo interesante del trabajo. Ya saliendo de los inventos y reconociendo, ¿verdad? Que si ha... Obviamente hablo de Iván y hablo de Las Canas, pero entiendo que, ¿verdad? Ha ayudado a un montón de gente. Y entre eso, para mí, no sé si para ti, yo creo que trabajaste con un carro que es legendario. Todavía hoy trabajas de la mano con el caballero y que todos los inventos resalen de tus manos. Y espero. Entonces, ¿qué tú no puedes decir de la experiencia de trabajar con ese carro, hermano? Oye, te voy a explicar. No es lo mismo tú bregar con 15 Datsun, 80 estables, qué sé yo, you name it, ¿verdad? A tu bregar con la leyenda. En el momento, en un momento en la historia del dragueo bien importante, oye, Felo era la máxima representación de lo que era un pistón. Olvídate de marcas. Es que todo el que era pistonero era Felo. Hoy día, ¿cómo tú puedes, qué tú me puedes añadir en cuanto a la historia tuya con Felo? ¿Cómo eso se dio? Oye, de verdad que se dio porque, pues, él confiándome, pues, trabajitos y qué sé yo qué. Pero, bueno, adicionalmente, eso es la amistad. Yo con Felo, yo con Felo otro padre mío, otro hermano mío, súper, súper, súper pana. Lo quiero un montón. Y, pues, nos sentamos e inventamos cada rato cuando él quiere. Cuando él quiere. Siento, ¿eh? Eso es así. Cuando él quiere desaparecer, se desaparece y más de años. No, cuando él quiere. Es complicado, es bien complicado. No, eso es... Me gustaría aprovechar también la oportunidad, ¿verdad? Llevo mucho tiempito tratando de documentarlo y, ¿verdad? Este, Jordano, dame la oportunidad de poderme sentar contigo, ¿verdad? Y poder hablar también. Como pensé. De la historia del Felo. Aquí vamos a ser mollero con un gran cabecito de ayuda a la pesa vuelta. Es una leyenda. Hoy día, cuando tú miras, cuando tú miras la oportunidad, no todo el mundo puede decir, yo brego de la mano con Felo. No. Me pueden sobrar el dedo. Sí, no, Felo es bien. Es un tipo bien exclusivo. Sí, es súper legal. Es bien curioso, bien cuidadoso con sus cosas. Bien celoso, él es bien... Sí. Pero es una excelente persona. No, no. Para que él lo ve serio, sí, pero es... No, no, él es tremendo celoso. Sí. Tengo la oportunidad de conocerlo personalmente y hemos hablado en un número de ocasiones. Incluso, en su comeback, yo fui y yo dije, yo tengo que estar ahí. Porque yo soy un fiel de los noventas y es una falta de jespero. Si uno no llega a mí. No, Mabel, no llegaba allí. No entiendes lo que quiere decir. Y dice, allí lo saludé, me reconoció y después de tantos años que no lo había visto, que bueno. Pero para ti como persona, mano, cuán importante es tú decir, mano, no cualquier cosa. Mano, pues, de verdad que es un orgullo ayudarlo a él y pues, que él me dé la oportunidad de ayudarlo a él. En tu resumen, Felo Racing se ve así de grande. Yo lo veo acá de grande. Porque la realidad es que el papá... No, oye, es mi maestro. Y el que se atreva a decir lo contrario, hermano, que se vaya aquí. No, no, no. De verdad que sí. Que haya hecho lo que haya hecho. Sus logros son sus logros. Son un celero. Y de la manera en que movió la fiebre. La economía de la fiebre. Con los 3TC. Yo siempre voy a decir una cosa y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Felo es una leyenda como lo es Falito. Exactamente, estoy de acuerdo. Pero, 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 en la historia tú no puedes tratar a Falito aparte y a Felo aparte. Tienen que ir. Sí. No hay manera de ser para. No, no hay. No hay. Sí, no, oye, no. No hay manera. Los compadres. No hay manera. No existe manera. ¿Sabes? Era... Cuando tú hablas de los carros más exitosos, tú no puedes hablar de uno. Solo tienes que hablar de uno. Oye, no se les Falito. Oye, ¿cómo llenaban esa pista de Falito? Oye, como nadie. Esa marca. Tuvieron el control de lo que era la vuelta, del fanatismo, de lo que era el... Oye, podía andar 20 más y 20 más llenaban. No era, vamos a ver otra vez quién le gana a quién. Eso sí. No, pero sí, y el teatro. Las caras largas te miró mal. Y tú lo vivías en los libros. Hasta ahí te se jodian. Son hermanos. Pero eso es para otra cosa. Eso es para otra historia. Se supieron vender al máximo. Gatti. Ya hablamos, ¿verdad? De lo que son los inventos. Llevas un montón de años en la fiebre. Muchos años. Yo creo que llegaba el momento en la historia en que esta batalla de Pistón y Fotor se vio un poquito menguada. Ya Pistón y Fotor, pues, casi, casi, si no, no se menciona ya, porque ya ahora, pues, sí, se presenta como Pistón y Fotor, pero ya el brillo que tenía esa categoría ya no era, no era tanta. ¿Por qué? Porque nos vendieron los números, nos vendieron los récords, nos vendieron 2, 3, 4, y se fue diluyendo un poco. ¿Qué tú opinas de este eje surgir? Que en gran parte se la tengo que dar por eso, ¿verdad? Este, Joqueto ha hecho un trabajo excelente con ustedes, con un montero, con un toyotero, pero supo capitalizar en eso al punto de que sus eventos de 3TC han sido elites. Los mejores, sí. Han sido elites. Bueno, bueno. ¿Cómo te ha hecho sentir, verdad, esa parte de tu saber de que todavía están allí vigentes? Oye, claro que sí, sí, oye, ¿no? Y recordarles vivir, hay que seguir dándoles, y pues, no sé. Y oye, que los carritos todavía quedan candela, ¿me entiendes? Porque cuando, a base de esos eventitos, los carros que realmente ni llegaban a los... Y ahora estamos, pues, trabajando para mejorar nuestros mismos tiempos, que antes de hacer el 10, pues, era feo, el único. Ya vemos varios corriendo 10, hasta 9. Antonio hizo 9 en un 3TC. Guasicoc hizo 10, 2, 10, 3 también, ¿me entiendes? Y Calemoye, muchos carros haciendo 10. Enrique, hay varios que antes de hacer 10, hace un par de años, eso era, muchacho, en la vida. Allí en allá, y hay muchos, y hay bastante. Este es resulir de un montón de chamaquitos, que son de las nuevas, y prefirieron montar un 3TC, hermano. Porque hay influencia de alguna manera. Yo encuentro que sí, yo encuentro que sí, porque sus papás crecieron con los 3TC, y ellos vinieron y dijeron, pues, mira, pues. Porque le dicen, ahora mismo yo, el nene mío, le puedo decir, mira, este es un 3TC. Le puedo decir, mira, te voy a ayudar con aquellos y los otros, porque realmente los entiendo, pero no al mismo nivel que... ¿Qué es lo 3TC? Yo, se me hizo bien complicado pensar. Por modo, digamos, íbamos a coger 9 segundos. Antonio aceptó el reto. Y lo logró. Y los hizo. Sí. Eso, eso es algo bien respetable, ¿sabes? Cierto es. Es algo, es algo que realmente hay que tener... Hay que admirarlo. Si tú miras de la manera en que lo hizo, con dos Webel, con inyectores por encima, de la manera en que lo logró, tú dices, hermano, es que... Trabajó demasiado y le salió. Oye, no. El persebro, y él es un fiebro, y él mete mano. Y él se lo merece, porque el que trabaja tiene derecho a... Y lo logró y se mantiene. ¿Cuál es la razón por la cual un 3TC todavía viene bien? Bueno, es que son duraderos, es uno. No son para siempre, pero son duraderos. Entonces, no sé, es que ahora están corriendo porque tenemos diferentes tipos de gasolina, full injection, tenemos muchas cositas que, pues, a ese motor le hemos adaptado los complementos que han dado resultados. Pienso yo que, pues, la tecnología, pues, ha ayudado. El chopper sigue siendo lo mismo, pero lo externo, pues, ayuda. O sea, un par de caballitos más, y, pues... En cuanto a fanaticada, ¿todavía tú sientes el apoyo de los old school, de esa gente de los 90? Todavía esa gente se mueve, que muchos de ellos, pues, realmente tienen su carrito de calle, pero llegan para esos eventos. ¿Cómo tú te sientes con el respaldo del público, aún sabiendo que realmente, para los ojos de muchos, de esa mecánica es totalmente... Sí, oye, no. Oye, se nota en los eventos coquetos, que eso, tú sabes, que se ve, en los 3TC, que, pues, porque siempre le dan para los eventos de manda, qué sé yo qué, esto y lo otro, y, oye, y son los rápidos, pero, pues, por lo menos se acuerdan de nosotros, y hacen los eventos, y, bueno, de la época, pues, llegan. Pero el respaldo, el respaldo, ¿te sorprende el respaldo? Sí, súper. Yo pensaba que iba a llegar tanta gente, y toda la gente sacando. Oye, por lo menos yo tengo taller, y la gente, mira, ¿podemos un carrito para atrás, para volver otra vez? Sí, porque se está, oye, se está moviendo esto, seguro, claro, claro que sí, mucho, mucho, pero mucho. ¿Tú crees? Seguro, oye, porque el ambiente de turismo es buenísimo, pero económicamente es fuerte. ¿En insostenible? No, claro, y el trabajar día a día como nosotros, pues, no es lo mismo comprar... Hablemos, hablemos claro, combinación de 3D, DIGAI 60, CLOCHE 89, PALO 306, WEBER, 195, 175, tanto de aire, pam, pam, la presión en tanto, CLOCHE TAL, GOMA AARO 3, CLOCHE TAL 15, esto, CLOCHE TAL 15, COMPRATE 5, DIGO, ESTE JOLANDE NOSSIERA, CLOCHE TAL 15, CLOCHE TAL 15, CLOCHE TAL 15, CLOCHE TAL 15, CLOCHE TAL 16, COMPRATE 5, CLOCHE TAL 15, CLOCHE TAL 15, CLOCHE TAL 16, CLOCHE TAL 16, CLOCHE TAL 15, CLOCHE TAL 15, ES VIABLE, SI, EXISTEN, EXISTEN YA COMBINACIONES, ES VIABLE, SABIR, PORQUE TE HABLO DEL LA COMBINACIÓN QUE YO TENÍA, porque es la que yo recuerdo en el punto 8 que nosotros corríamos, y que te puedo decir ya sea pues 488 por 6 y pico, por 600 y pico de diferencia de lo que coge enduro y hay que hacer otras combinaciones sigue siendo bien atractivo para otra persona no tener que inventar cuando ya está todo hecho como quiere quiere trabajar, porque ahora vienen otros tipos de leva uno arranca con eso porque así se le alina lo que dijiste es lo que es, va a correr duro pero si quiere mejorar pues ya vienen otros tipos de gbva que ya antes no hacían, yo tengo un amigo mío que me ayuda que es el que me manda a fabricar los ejes de leva que estamos haciendo todavía hacen los gbva todavía, gracias a él nos sentamos, esto es lo que vamos a tapar tú entiendes entonces que estamos bien lejos de ver el final de los 3TC macho, sí ahora uno sigue inventando con esta viera un pistón y pues ahora con esta fiebre de todo el mundo montar rotativos para la calle pues todos esos motores hay que recogerlos ¿quién para acá? todo lo que ha hecho cuando Antonio echó el rumbo el vagón para acá tenía 6 bloques que los que cogió por todo aquello es como 6 tapas también todo lo que quieran ¿qué va a hacer eso? es que tanda 30 pesos es cierto es cierto es cierto yo también todo lo que aparezca por ahí échalo para acá Capi se corrieron 9 segundos en el mundo perfecto o el motor con todos los cantos ultralight con todo el 200% de nitrogetano ¿qué tú crees que se pudiera coger en un 3TC? 9,7 ¿tú crees que es posible que se? oye no hay que darle tiempo al tiempo él rompió él todavía puede hacer muchos cambios más o nosotros mismos pues pues vamos para allá nosotros estamos trabajando para eso igual si ya está cerquita y qué sé yo que pues tendrá para que él rompió ya él arrancó y si se pudo pues ahí vamos ¿me entiendes? se la se la se la si tú no hubieras montado un 3TC ¿qué otro motor hubieras montado? se tome usted de todo ¿qué hubieras montado? me gustan los Maldas pero son un poquito pues económicamente son más más caritos bueno para lo que uno quiere si dan el resultado mucho más rápido pero pues si para correr con Maldas ya la faceta existe y 2 más 2 son 4 ¿qué no te ha hecho tratarlo? por ejemplo un Yomal un Harold si en un momento de sus vidas se desviaron y le gustó y se quedaron por ese lado cierto y está cogiendo en los segundos con los hombres ¿me entiendes? ¿tú entiendes que entonces harían un 3B y lo intentaría? me gustaría pero bueno en algún momento para probar cuando se expiren todos los que tengo por el guardado estoy yo también me meto más que hay bastante pues yo creo que yo creo que vamos a estar un Maldas sin verte coger Maldas pero bueno pero si no me gustaría montar un Onda también un Onda un Onda sí claro Serica sí después estamos mirando por ahí a ver que va a ser un momento vamos a hablar de los turbos 3TC 7 4 yo con toda mentidad a mí me sorprendió que llegaran allá abajo yo dije porque realmente el que tiene un punto 8 sabe que no me venga con el cuento de que con 50 libros de gusto vas a coser papi porque son así esto tiene que libretarlo hasta que hasta que aguante un poquito menos un chiquito menos de donde está ya está ahí ¿será posible ver un 7.2 un 7.3 en el nuevo yo creo que sí seguir perseverando hay que seguir perseverando si llegó ahí 7.4 estamos ahí al lado a varillas sí los hace sí yo creo que sí 7.2 se hace a ti te estás curando en la tarde sí me estoy curando eres un fiel que va a todos los eventos mientras haya gasolina y chao tu inscripción llegamos si compartimos y vacilamos si no corremos compartimos me consta que muchos de los 3TC que van y participan son clientes tuyos en directo sabes que creo que has hecho un trabajo excelente llevas tantos años bregando con 3TC que me queda más que claro que es que te los conoces y sabes por dónde buscarle ¿verdad? no has pensado en dar el brinco y correr turbo sí yo corrí turbo primero que aspirado lo que pasa es que en aquel momento no te fue tan bien yo llegué a ser el chocero ¿en cuál? en el nitroca en el bonilla farm pero espérate espérate tú estás hablando de chofer sí chofer y mecánico de chofer perfecto pues entonces si ya ya tuyo de un carro tuyo que tú digas mano sabes que voy a voy a montar un turbito en la tarde no no te ha pasado por la venta tú dices espera mano es que mi estalete tan costo efectivo y yo analizo al final de lo que yo gasto antes veía las cosas de una manera ahora veo de otra antes pues si yo corría 7 8-0 8-1 en el carro de vine yo corría 9-0 en un par de carritos en el carro yo tenía un punto 8 de calle de andar por ahí hacía 10-0 con mofles llegaba a la pista tapado todos eran turbos con dos putas que tú incan ahí que me las goma en la pista y dale que nos vamos que 50 todo oye lleno de turbos para que ve ¿y por qué no seguiste tan ido a turbos simplemente porque no era costo efectivo oye económicamente si tú quieres montar un una turbina más grande para que montar otros inyectores más buenas mejores otra computadora que sea compatible si tú entiendes que los hombres cada 6 meses viene el programa y hay que cambiar y tal vez no termina de cambiar no no oye no entonces pues ahí es el más que le meta el más que le meta es que mete el motor que más aguante ¿entiendes? aspirado pues es pues seguir trabajando mecánicamente vamos a hacer este cambiecito oye pues y mejor ir más por eso todavía sigue siendo un reto contra este semana sí porque oye si Antonio pudo no es que yo vaya a hacer pero uno dice pues algún día llegaremos ¿me entiendes? y nos va a poner pero vamos ahora mismo ahora es más rápido a Weber no sé pues he sido yo hice 10.70 con dos Weber todos son full in yachos y ya llegué ya yo llegué a 17 con Weber ahora fue que le hice full in yachos y corrí lo mismo pero vamos 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 trabajando ¿tienes más balas? sí la monté y se va de cambiecito y la llevé hice 10.70 el sábado pero ya llevé he hecho 17 hace como dos años tres años que estaba aguantado y ya eran a Weber o school o school completito yo creo que todo el que sea toyotero ¿verdad? tiene que ver esta entrevista porque tengo tengo ante mí una persona que se ha negado a pedir que esa fiebre de maquilla se muera que bueno que le lleven orgullo que puedan mantenerte vigente y que al sol de hoy todavía puedan decir mira yo me mantengo cogiendo esto y esto es lo que yo puedo hacer es tu realidad económica y se te respeta en gran manera ¿me entiendes? creo y entiendo tu filosofía la entiendo perfectamente en el caso mío pues yo pues detuve mi carro porque yo decía oye pero yo a través de la cámara veo la fiebre de otra manera ¿me entiendes? y creo que fue la mejor decisión hoy día podemos disfrutar de estas entrevistas gracias a que paré mi carro y lleva un tiempito guardaba allí ahora estamos en comunicaciones allí para hacer dos ejes a ver si lo tienes eso vamos eso vamos entonces montamos los dos huevecitos apestosos esos que tenemos allí hay canto por ahí todavía y los sacamos para por lo menos darle una vuelta con el negro te preocupes que empiezas por ahí si hay canto Gatti quiero agradecerte la oportunidad yo sé que fue de hoy para hoy pero como te dije aprendí aquel mañana tuve la tarde libre y quise aprovechar la entrevista el tema y créeme que a nombre de todo eso estoy otero yo te doy las gracias por todos los esfuerzos que lo has hecho que muchas veces pasan uno piensa que pasan desapercibidos pero coger 17 no lo logra cualquier loco pues nos habíamos quedado en que si así de fácil fuera coger 17 lo hubiera hecho cualquier loco cierto es así que es un crédito que te debo a ti Gatti gracias por haberme recibido aquí en tu casa en tu taller un millón de gracias de verdad por atreverte a aceptar el crédito de la entrevista y Manu este mil gracias de verdad que sí a todos esos fanáticos que están viendo este contenido les agradezco el tiempo de vida que están tomando para orientarse y ver esta conversación con Gatti ya sabes que con donde quiera que lo vean lo saludan si necesitan trabajo de más chinchón ¿cuál es el número de teléfono? 617 9199 con 787 así que ya lo tenemos allí debidamente documentado Gatúbelo gracias gracias a ti por la visita y pues aquí a la otra un toyotero para un toyotero saludos vamos a decir gracias gracias